Miren, México es de los países del mundo, el tercer país, con menos desempleo en todo el mundo. Es de los países del mundo en donde ha crecido más el salario de los trabajadores. Entonces, cuando llegamos a la presidencia, ocupábamos el tercer lugar en la relación económica comercial con Estados Unidos. Primer lugar, China. Segundo lugar, Canadá. Tercer lugar, México. Ahora, primer lugar, México en la economía y el comercio con Estados Unidos. En 50 años, más de 50 años, no se había visto. Sexenio tras sexenio se devaluaba el peso. Ahora, el peso, superpeso, es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. Es para decirle a los tecnócratas, tengan para que aprendan. Y una clave importante, la inversión pública. Todo esto que estamos ahora constatando, que se padeció lamentablemente la inundación en Tula y se empezó a trabajar para la protección con bordos del río para que no vuelva a inundarse Tula. ¿Cuánto es la inversión pública? Mil doscientos millones. Por esa inundación se tomó la decisión de construir este nuevo hospital, dos mil quinientos millones de pesos. Pero es una obra… Compraron un terreno, ya ni me quiero meter en eso, de setecientas hectáreas, porque iban a construir una refinería y nada más hicieron la barda. Bueno, pero no está mal que quede ese terreno, porque ya aquí el gobernador y la presidenta ya se están poniendo de acuerdo para planes futuros y puede crearse un polo de desarrollo para que se beneficie toda esta región.